Amigos de Yo Influyo, una nueva polémica ha surgido en torno al tema de la propiedad privada. Hay que tomar en cuenta que en la Ciudad de México, el jefe de gobierno Martí Batres, desde su juventud, siempre fue un activista importante de la izquierda en México. Martí Batres, al igual que su hermana, la ministra de la Corte, Lenia Batres, su otra hermana, la diputada local, Valentina Batres, y algunos más integrantes de su familia, siempre fueron promotores de la izquierda en toda la expresión de la palabra. Hace unos días se dio a conocer una publicación, una reforma que fue aprobada por el Congreso de la Ciudad de México en torno a algunos términos acerca de lo que es la propiedad privada y la propiedad pública. Mucha polémica se ha generado porque en esta nueva publicación de este documento, de esta reforma a la Constitución de la Ciudad de México, pues queda con muchísima claridad que el uso público es algo que está de alguna manera ya, y el uso social como algo ya manifestado, colocado dentro de la propia Constitución de la Ciudad de México. Y no es que se elimine la propiedad privada, sino que simple y sencillamente se caen estas figuras para una mejor dinámica de expropiación, en caso de que el gobierno decida la utilización de algunos terrenos, y también darle una interpretación de tipo ideológica al término. ¿Por qué? Porque existe una obsesión porque el término privado es un término para el juicio de Marty Batres y de otros actores políticos como un término totalmente neoliberal, y en su pensamiento marxista, no lo digo yo, lo han dicho ellos públicamente a través de su vida, quedaría con mayor definición el eliminar ese término para que quede claro otro tipo de dinámicas. Es interesante porque hay quienes defienden a Marty Batres diciendo que no va a haber ningún cambio, que no está eliminándose la propiedad privada, y efectivamente no está haciéndose esa propia dinámica. Lo que sí estamos viendo con muchas particularidades es que son primeros pasos, son primeros elementos para hacer de alguna manera determinaciones desde el punto de vista político, jurídico, pero principalmente de impacto social. Ya desde antes Marty Batres había hecho una modificación para que no se puedan aumentar las rentas de los inmuebles de la Ciudad de México, porque hay que también recordar que en algunos lugares ha habido unos aumentos estratosféricos de las rentas, y se quiso poner un candado. Ahora esto no es más que cumplir con una aportación a su juicio de Marty Batres histórica. Y es que recordar que Marty Batres, a diferencia de otros actores políticos, no se lleva a un gran guay, le han dado el liste, que puede verse más que como un premio, un castigo. Un castigo a, de alguna manera, pues la falta de lealtad a Claudia Sheinbaum, cuando operó Marty Batres, que Clara Brugada fuera la candidata de Morena a la jefatura de gobierno, y o no, Omar García Jarpuz, quien era el delfín de Claudia Sheinbaum. Históricamente, Marty Batres ha tenido diferencias con los hijos del presidente. También con el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. De haber sido presidente nacional de Morena, Marty Batres pasó a ser presidente de Morena en la Ciudad de México, y después, en un premio de consolación, ser senador de la república. Senador de la república, en el que fue presidente de la mesa directiva, los primeros años, los primeros meses, perdón, de aquel 2018, y después, prácticamente fue aniquilado. Incluso como castigo, Ricardo Monreal lo dejó sin comisiones. Marty Batres, después de estar viviendo en la oscuridad política durante unos meses, regresa a la Ciudad de México como secretario de gobierno de Claudia Sheinbaum, y no por gusto de ella, sino por necesidad, ante la parte real de operadores políticos. La primera operadora que tuvo claro en México era Rosa Isela Rodríguez, que se la llevó el presidente primero a el tema de puertos, y después como secretaria de Seguridad Ciudadana. El reemplazo de Rosa Isela Rodríguez fue Suárez del Real, un personaje que su operación política fue deficiente, y tanto que en la elección del 2021, Morena y sus aliados perdieron la Ciudad de México y la mayor parte de las alcaldías. De esa manera resurgió Marty Batres, quien aprovechó su espacio político como secretario de gobierno, buscando en algún momento incluso ser el sucesor de Claudia Sheinbaum en el cargo, pero no pudo de alguna manera ser postulado para ese cargo, pero sí logró ser el jefe de gobierno interino, casi durante un año, y en esa dinámica Marty Batres busca dejar algo al estudio. Es así como deja este tema de la propiedad privada en el territorio y en la construcción de la Ciudad de México, que si bien ahora no tendrá de manera inmediata efectos, es dejar sembrada una semilla, una semilla de polémica, una semilla en donde todo el mundo señale que la propiedad privada en la Ciudad de México existe, pero no existe, sino que cambian los nombres. Así se empiezan con muchas cosas, y eso hay que entenderlo. ¡Gracias!